Vamos, no debe estar muy lejos Hermano, ¿por qué nos has hecho esto? Debo seguir buscando Seiya y los demás han de haber encontrado parte de la armadura Pero esta parte de la ciudad no la conozco Espero que no pase nada malo Puedo sentir el cosmo de Iki cerca Espera, no puede ser el cosmo de Iki Este cosmo se siente diferente Es como si hubiera alguien más aparte de mí Tengo que estar alerta Lo malo es que está muy oscuro y casi no puedo ver nada Lo más probable Es que los caballeros negros estén buscándome Intenten detenerme Las cadenas están reaccionando a algo Seas quien seas Te... te ordeno que te muestres ¿Oh? ¿Quién eres? ¿Estabas viéndonos en el torneo galáctico? Ah, sí Lamento lo que ocurrió allí Pero nos agarró de sorpresa a todos Y al decir verdad Lo que ocurrió allí fue por culpa de mi hermano Sí Verás, soy uno de los caballeros de Atena Me... me llamo Shun ¿Cuál es tu nombre? Es un bonito nombre Y a todo esto... ¿Qué haces aquí? ¿Yo? Estoy siguiendo el rastro de mi hermano Iki Estamos buscando las piezas de la armadura dorada Al parecer Seiya, Shiryu y Hyoga tienen unas partes Y Atena nos ordenó de que tendríamos que obtener esa armadura como del lugar Es por eso que nos separamos para intentar conseguirlas lo más pronto posible No te recomiendo que te quedes aquí Por favor, vete a un lugar seguro Hay un cosmos cerca de aquí Y es uno bastante fuerte ¿Ah? ¿Ese cosmos era tuyo? O sea que... ¿También le sirves a Atena? ¡Guau! ¿Cómo es que no sabemos de ti entonces? Genial Creo que será un poco mejor estar los dos juntos Así nos apoyaremos mutuamente Tranquila Mis cadenas te protegerán Y creo que si luchamos ambos juntos Podremos conseguir las piezas de la armadura más rápido ¿No crees? Andando Hay trabajo por hacer